9 primeros síntomas de la neuropatía diabética. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de los 9 síntomas que te pueden hacer pensar que tienes un problema de neuropatía diabética. Así es, la neuropatía diabética es una de las complicaciones que frecuentemente afectan a los pacientes que viven con diabetes y todavía más se vuelve una situación delicada cuando el paciente no tiene un buen control de sus niveles de glucosa. Es decir, no tiene una alimentación adecuada, el uso correcto de los medicamentos o probablemente no hace ejercicio. Y el hecho de que estos tres elementos no estén a su favor hace que le sea mucho más difícil el control de sus niveles de azúcar en sangre. Si tú vives con diabetes, sí es importante reconocer que la alimentación es indispensable y debe de ser lo suficientemente adecuada para garantizar el bienestar y la salud. Pero déjame comentarte algo muy trascendente de la neuropatía. Muchos de los pacientes manifiestan sensaciones muy incómodas, tales como los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la fraldad, el hormigueo, el entumecimiento y finalmente la quemazón. Todas esas sensaciones el paciente las describe como dolorosas y el problema es que deterioran su calidad de vida. Estas sensaciones forman parte de una complicación que se llama neuropatía sensitiva, donde evidentemente esta neuropatía evoluciona y genera grandes estragos. Para que quede claro el concepto de neuropatía sensitiva, quiero que te imagines que en el cuerpo humano tenemos cientos y miles y miles de nervios. Los nervios los puedes comparar con un cable de luz. Los cables de luz normalmente llevan en el centro un metal y en la periferia un plástico, es decir, un aislante. El aislante lo que hace es que nos permite hacer que la energía desplace de un punto a otro sin que se escape del cable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues en la diabetes resulta que estos cables de luz o llamados nervios se dañan, se lesionan, se maltratan. Propiamente es como si un ratón llegara y los rollera. Una vez que provoca esto, los niveles altos de glucosa en la sangre dañan estos nervios, el paciente es cuando empieza a manifestar las sensaciones tan incómodas que les comenté, los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los sabores, la quemazona, frialdad, el dolor en los pies. Esta neuropatía es a la que llamamos neuropatía sensitiva y debes de saber que el paciente siente molestias. Pero al mismo tiempo, paulatinamente, el paciente empieza a perder la capacidad de sentir dolor como un mecanismo de defensa. Es decir, el paciente es incapaz de detectar que el zapato le aprieta demasiado, que el zapato está provocando una ampolla, una úlcera, una lesión. Y finalmente, el problema de esta ampolla, que se introduce, bueno, que está ahí presente más bien y que está en el pie, es que se puede infectar. Y el paciente muchas veces no detecta su presencia. En muchas ocasiones, el paciente tampoco detecta cuando pisa un clavo, una tachuela, un vidrio, cuando el paciente tiene alguna lesión grave. No le alcanza a detectar porque los nervios no le llevan la información al cerebro para avisarle que hay una lesión. Y esto también forma parte de la neuropatía sensitiva. Esto debe de quedar muy claro porque se integra una segunda neuropatía que también causa estragos en el paciente y es la neuropatía autonómica. La piel por sí sola tiene su capacidad de lubricarse, de mantenerse fuerte, firme, ahora sí que eficaz para cuando algo la agreda, la piel pueda ser resistente. Normalmente la piel tiene unas glándulas que se encargan de producir grasa y los poros también nos ayudan a liberar el calor. El problema radica en que cuando se tiene diabetes, hace que esta piel pierda esta capacidad de lubricarse por sí sola. Entonces la piel entra en un estado donde empieza a sufrir de una verdadera resequedad, una resequedad severísima, y esta resequedad hace que la piel sea mucho, pero mucho más susceptible de propiamente de que la piel se lesione. Entonces una piel reseca, si tú la rascas, pues se agrieta, se hacen huellas de rascados, se hacen rasguños y el problema es que estas heridas se pueden infectar. Una piel reseca es más vulnerable para hacerse una lesión, obviamente. Entonces esta neuropatía, que es la neuropatía autonómica, que es la resequedad de los pies, agrava el riesgo. Entonces ya tenemos un pie con falta de sensibilidad, una piel muy susceptible de lesiones, y finalmente estas condiciones acompañan a otra neuropatía que se llama neuropatía autonómica, digo motora, disculpenme, neuropatía motora, donde esta neuropatía hace que los músculos de los pies ya no sean tan capaces de mantener la estructura anatómica natural del pie. Comúnmente el hecho de que tengamos los niveles de glucosa altos, de que los nervios no hagan bien su trabajo, de que las arterias no estén de alguna manera irrigando correctamente las extremidades, hace que el piecito empiece a sufrir deformidades. Estas deformidades llegan a ser muy interesantes y es propiamente lo que son los dedos en garra, la exposición del dorso del pie, los pies en la planta se empiezan a ensanchar, empieza a haber un espacio mayor en estos lugares, la almohada de la planta del pie se mueve y deja de proteger esta zona y se hacen heridas, heridas que se pueden agravar porque se empieza primero a formar un callo, un callo que intenta compensar esta deformación. Entonces el callo es una manifestación de la piel que se engrosa, la piel se engrosa para defenderse, este callo está presente, pero después de un tiempo este callo se vuelve una piedra dentro del zapato y entonces esta piedra o este callo, ¿qué provoca? Una herida. Esta herida al momento de estar en el pie, el paciente no la detecta por la neuropatía sensitiva y obviamente se puede infectar. Y esta neuropatía cuando se agrava y nos lleva a un proceso infeccioso, pues obviamente nos pone en riesgo de una amputación. Algo que deben de saber todos los pacientes que viven con diabetes es que las tres neuropatías podrían estar presentes, quizá una podría estar más grave que las otras dos, las tres pueden estar muy severas o finalmente las tres pueden estar en una versión muy light, pero van a evolucionar y van a llevarnos a una situación de altísimo riesgo. Desafortunadamente se han hecho estudios y se han demostrado que el paciente que vive con diabetes, pero aquel que tiene la presencia de las tres neuropatías, es más propenso a vivir complicaciones. Quizá la que más nos preocupa es finalmente la amputación, porque hace que el paciente pierda su capacidad de traslado, de independencia, lo pone en un estado de ánimo muy, muy deprimente. Entonces, yo lo que los invito es a reflexionar que estas tres neuropatías van a estar en nuestra vida sí o sí, pero de nosotros va a depender que no evolucionen y que no nos lleven a una amputación. El primer factor y el más importante para el control es justamente el control de la diabetes. Si yo tengo mi glucosa normal, no va a evolucionar mi neuropatía de manera desafortunada, pero si no la resuelvo, no me sorprenda que pasen ese tipo de situaciones. Lo segundo, después de una muy buena alimentación de un plan de nutrición elaborado por un nutriólogo experto en diabetes, donde realmente me apego a él, lo segundo es justamente elaborar una estrategia medicamentosa con ayuda de un médico especialista en diabetes, donde el médico lo que va a hacer es justamente asegurarse de que el tratamiento le está ayudando a controlar su diabetes. Entonces, el médico hace ajustes ya sea de insulinas o de pastillas y consigue el control. Y finalmente se le suma un tercer elemento básico que es propiamente el ejercicio. Cuando el paciente hace actividades deportivas, gasta a la energía que se come a través de los carbohidratos, no se acumula en el torrente sanguíneo, no se acumula en forma de grasa y obviamente para el paciente le es más fácil preservar su salud. Cuando el paciente lleva a cabo todos estos tres elementos, le puede sumar una estrategia medicamentosa para mitigar el dolor. Es decir, pueden usar medicamentos como antiinflamatorios, medicamentos como los analgésicos, pueden usar medicamentos como los anticonvulsivantes, podemos usar medicamentos como los antidepresivos. Todos estos en conjunto pueden ayudarnos a que el dolor neuropático desaparezca. Podemos evitar que la neuropatía siga evolucionando y finalmente nos pongan en situación muy grave. Aquí la cuestión radica en que tenemos que atender a la neuropatía sensitiva que es la que le genera dolor al paciente y tenemos que atender a las otras dos neuropatías, la autonómica y la motora. La autonómica obviamente va a estar basada en el uso correcto de cremas para lubricar la piel, aceites de almendras dulces. En la neuropatía motora tenemos que usar zapatos para diabético, calcetín para diabético, plantilla de descarga personalizada obviamente acudí con un podólogo cada 4, cada 6 semanas para que él sea el que me corte las uñas y si yo tomo en cuenta todos esos secretos va a ser súper fácil que yo no empiece a batallar con complicaciones. El problema es que muchas veces nosotros no queremos hacerlo, muchos no queremos tener las metas de control de la diabetes, muchos no queremos ir al podólogo, decir que no lo necesitamos, muchas veces no queremos usar el zapato, la plantilla y ese es el gravísimo error que cometemos. Realmente la diabetes es una enfermedad que nos obliga a tener un verdadero cuidado, a tener mucha disciplina, a tener ahora sí que todos los cuidados necesarios porque es una enfermedad que la verdad no nos da lata durante muchos años, pero el día que se presenta la complicación, si nos agarra mal parados, la verdad es que no tenemos un buen pronóstico, pero si estamos bien, estamos cuidándonos, la verdad es que las cosas nos pueden favorecer muchísimo. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, ayúdame a compartir, por favor. Comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar siempre, siempre, siempre las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Los cuido a todos. Adiós. Adiós.